Sarandonga Sarandonga Yo no como la judía Porque tiene cuatro dientes Que yo no como la judía Porque tiene cuatro dientes Y después dicen la gente Que yo como movería Sarandonga Ahí nos vamos a comer Sarandonga Cuchibiri cuchibiri Sarandonga En el alto del puerto Llame con bacalao Sarandonga Que mañana es domingo Óyelo cantar Sarandonga Cuando yo tenía dinero Me llamaban Don Tomás Cuando yo tenía dinero Me llamaban Don Tomás Y ahora como no tengo Me llaman Don Tomás Sarandonga Y nos vamos a comer Sarandonga Cuchibiri cuchibiri Sarandonga En el alto del puerto Sarandonga Llame con bacalao Sarandonga Que mañana es domingo Sarandonga Óyelo cantar Sarandonga Ay, ay, ay Sarandonga Ay, ay, ay Sarandonga Ay, ay, ay Sarandonga Y nos vamos a comer Sarandonga Un chibiri cuchibiri Sarandonga En el alto del puerto Sarandonga Llame con bacalao Sarandonga Y que mañana es domingo Sarandonga Óyelo cantar Sarandonga Y que mañana es domingo Sarandonga Satol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!